Call Me By Your Name es la película que sigue a Elio, un joven de 17 años y cómo va descubriendo diferentes cosas de sí mismo a la vez que se enamora de este otro joven llamado Oliver, un poco mayor a él, que se está quedando en su casa. Esta historia netamente sigue la perspectiva de Elio y cómo él va reaccionando ante la presencia de esta nueva persona en su vida. Va detallando muy claramente cuáles son las etapas que él va pasando en esta relación. Desde primero un rechazo a ser una persona extraña en su casa familiar hasta el amor. Lo que resalto mucho en esta película es la actuación de Timothy Chamelet, quien es el protagonista, quien la verdad te logra hacer sentir todas las emociones que él está experimentando. Sin necesidad de decir mucho, te comunica todo lo que estás sintiendo, que me pareció un trabajo actoral muy bueno y muy sólido. El director ha usado los diferentes escenarios en los cuales está la película para denotar cómo va avanzando la historia entre estas dos personas. El mismo escenario, simplemente cambiando la toma, la luz, el momento del día o las personas que están en la escena, representan diferentes factores en la misma historia. Logra en muchas formas complementar el estado emocional de su protagonista. Y más que todo, el crecimiento personal que sufre el personaje es en temas del amor, como es su primer amor y su primera decepción amorosa. La película es sumamente recomendable, es muy claro para mí por qué está dominada el Oscar. Y si la llegan a ver, me dicen qué les pareció en sus comentarios. Y eso sería todo. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal, subido todas las semanas. ¡Vayan al cine! ¡Chao!